Bueno, la pregunta obligada, ¿cómo va la preparación para este combate? Un combate súper importante contra otro histórico de la UFC. Pues la preparación ha sido a full, vengo preparado, no hay mirándose atrás, no hay ninguna cosa que yo diga que puedo haber faltado, que puedo haber hecho mejor. Realmente me mantuve como me mantengo yo el año entero, con disciplina, haciendo mi trabajo y pues entrando muy fuerte. Bueno, aquí Edgar es el que tiene más horas arriba del octágono, ¿cree que eso es una ventaja para él por la experiencia o quizás también te muestra todo lo que tiene? Porque sabemos lo que va a ser. Pues hemos visto todo, él no ha peleado, pelea de peso, lucha bien, boxea bien, patea y pues al mismo tiempo, como lo dijeron antes, las muchas horas de pelea, mucho más daño ha tenido, entonces hay que realmente ver qué vemos. Yo realmente me preparo al 100, yo no pienso, ah, esta pelea va a ser un poco más fácil, vamos a darle menos. Yo me preparo como que si es para vida o muerte y pues la gente que me ve pelear sabe que salgo a pelear y que salgo a ganar y pues esta pelea es gigante, una victoria entre Frank Kennedy me pusiera ahí en la fila para el título. Chito, también importante porque Nueva York tiene una comunidad muy grande de ecuatorianos, ¿no? ¿Qué se siente pelear? ¿Es diferente pelear en esta ciudad? Es diferente, es especial, el Madison Square Garden ha tenido a lo mejor de los mejores, entonces eso, solo eso me motiva un montón y pues sé que hay mucho pelear acá y sé que va a haber mucho pelear en la arena pues apoyando y mandando esa energía para que Dios salga con todo. Nos vamos a preguntar cuál es la estrategia, pero hablaste mucho de salir a finalizarlo, ¿planteas algo diferente de lo que vemos en nuestra pelea? Pues a pelear fuerte, ¿no? Hacerlo pagar, desde el primer round salir con una mentalidad de atacar, de cada vez que le golpea hacerlo pagar, cada vez que intenta derribarme hacerlo pagar y pues yo creo que entre más tiras la suerte se te suma más, ¿no? Se te puede dar, ¿no? Entonces no voy a ir a lo seguro, voy a salir a pelear. Chito, hablamos de histórico Frank y Edgar, pero tú también tienes una carrera histórica. El año pasado Sonia Don le ganaba, sabemos lo que sucedió, pero bueno, al final te dan la pelea contra O'Malley, le ganas a O'Malley, va contra Aldo, no salen las cosas, pero es aprendizaje. De ganarle a Frank y Edgar, ¿a dónde apunta Chito B? Pues entrar en ese top 10, realmente de ganarle al número 8, simplemente le quita su número, entro a ese número y pues si estoy ahí, pues del top 5, estoy en una pelea para que literalmente un título. Entonces realmente mantener el enfoque, primero lo primero, no este sábado salgo a pelear, salgo a ganar y pues de ahí las cosas se vienen. Ok, ahora vamos a darle un saludo a la gente de América Latina, soy Chito Vera, un saludo a la gente de América Latina y si puedes decir, vean mi pelea a través de Star Plus. Star Plus, ok. Les saludo a Chito Vera, les mando un saludo a toda la gente latina, a todos los escoteodos que me apoyan, pues a toda Sudamérica, ¿no? Este sábado salimos con todos y nos espera mi pelea por Star Plus. Y una más para Ispien Nocaut, lo que quieras decir para Ecuador, para Latinoamérica, con Ispien Nocaut. 3, 2, 1. Les saludo a Chito Vera, a todos en Latinoamérica, especialmente en Ecuador, miren mi pelea, estén atentos, por Ispien Nocaut, vos salís con todo, pues hicieron una buena pelea y una victoria para todos. Disculpame, la misma, pero con Plus, la tenga con tu teléfono. Perfecto. 3, 2, 1. Gracias, Chito. Les saludo a Chito Vera, no se pierda mi pelea este sábado, por Star Plus, vos salís con todo, voy a hacer una victoria grande para Latinoamérica. Y gracias, hermano. Gracias a ustedes. Brother, éxitos. Gracias. Mariano. De nuevo. Brother, mucho gusto. Mucho gusto. Hey, guys. ¿Está bueno? Muchas gracias, muchachos. De nuevo. Ahí están Cesar y Ben. ¿Sí? ¿Alguien? Yo. ¿Tú te vas a ver? New York, New York. Te quiero, papá.